¡Hey! Aquí Angel y Winner acaban de filtrar esta imagen de Fortnite sobre la temporada X, temporada número 10 Como podemos ver a mano derecha está deriva versión mujer Y a mano izquierda podemos ver que está Ragnarok también versión mujer O es una calavera galáctica o algo así Esto me parece muy genial, díganme ustedes que piensan sobre estas imágenes También como podemos ver en esta imagen que se filtró hace un par de días sobre la temporada número 10 La skin que está enfrente en la X, esa ya salió en la tienda y la que está a mano derecha esa todavía no sale Y atrás salen los hermanos Bao Bro, están increíbles Como podemos ver esta skin se llama Bao Bro que tiene cuatro atuendos diferentes Está increíble, el pico, la mochila, pues mira nada más Es tipo como la del palito de pescado que lo puede cambiar a diferentes estilos Y esto es increíble, no sé si vaya a venir en la temporada número 10 en el pase de batalla o va a salir en la tienda Ojalá salga en el pase de batalla que sea la primera skin A mano derecha podemos ver que está como versión tailandesa así con los bigotillos Pero a mano izquierda podemos ver que tiene un sartén en la cabeza y se ve increíble Nada más es esperar hasta el jueves para poder ver que hay en el pase de batalla Y para la temporada número 10 este mismo jueves estamos a tan solo dos días Menos de 48 horas por lo visto ya vamos a poder entender, ver que es lo que va a pasar Y todo eso, pues bueno se dice que hay muchas teorías que va a explotar la orbe Que va a cambiar el mapa y todo eso Pues bueno también hay teorías que dicen que el taquillazo tiene que ver con esta imagen Con el signo que está a mano izquierda y todo eso Ya que vamos a regresar al pasado, que el visitante que lo dice, que todo eso Y bien, y que la temporada número 11 Como era el mapa desde el principio cuando uno era noob Y todo eso, como ha cambiado todo Y luego ya la temporada número 11 ya como en diciembre Ahora sí ya vamos a poder disfrutar de un nuevo mapa Así que pues eso me parece muy genial ¿Ustedes qué piensan? Y pues bueno amigos Este, ojalá salga la skin de Yao Bro En el pase de batalla que sea la primera skin Por favor, que salgan skins nuevas Que nosotros nos quedemos muy emocionados Las skins filtradas del Deriva Y la de Ragnarok No sabemos si van a ser las últimas y las primeras skins Uno no sabe O puede salir en la tienda Aunque ustedes qué piensan y todo eso Y pues bueno, para mí estaría muy bien Que salga en el pase de batalla Y en la tienda Pero también que haya otras nuevas skins Porque esas ya las conocemos como quieran Aunque sea la versión mujer Ya sabemos qué son Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si les gustó denle like Suscríbanse al canal Recuerden que yo soy Jwin Nos vemos en el siguiente video